Los bancos de semillas en la actualidad han venido a jugar un rol fundamental en las comunidades, donde los pequeños productores se prestan las semillas para realizar los procesos de siembra. Normalmente esta práctica se da en algunos departamentos y sobre todo en el corredor seco. Los bancos de semillas son una metodología que se trabaja a nivel comunitario con las familias que han perdido el acceso a la semilla para la época de cultivo o la época de cosecha. Entonces se trabaja a nivel comunitario, se le presta a las familias semillas y ellos pagan en semillas la misma cantidad o a veces una cantidad un poco mayor para mantener estos bancos de semillas y que año con año a nivel comunitario se pueda convertir en una estrategia sostenible por la misma comunidad, en donde los habitantes van alimentando este banco de semillas. Es de vital importancia ya que se toman medidas propias en la comunidad para mantener estos bancos de semillas. Y es importante mencionar que es una de las medidas a nivel comunitario que toma bastante auge principalmente en las comunidades del corredor seco. Diversas organizaciones y principalmente el gobierno han trabajado esta metodología de bancos de semillas para solventar a veces la escasez o los problemas de producción que hay en algunos años. Por ejemplo, el año pasado, principalmente en las comunidades del corredor seco, hubieron algunas afectaciones en donde algunos productores de la época no les permitió cosechar para su alimentación y para guardar semillas. Entonces, es ahí donde entra en juego que el banco de semillas les pueda proporcionar este insumo y ellos puedan nuevamente sembrar y cosechar. Se estima que en Nicaragua hay 28 tipos de semillas que se cultivan en el país, según datos del INTA. Los bancos de semillas permiten eso, que la semilla no se pierda y que se pueda ir utilizando según la zona, según el terreno y también según las condiciones climáticas que se presten para estos cultivos. En la actualidad, el gobierno está facilitando al alrededor de 100 bancos de semillas en unas 150 fincas de innovación tecnológica. Noticias 12, Darlen Tellez.